Nos vamos a tribunales rápidamente. Marce, adelante. Muchísimas gracias, Pauli, para saber cuál es la situación de esta persona oriunda de la provincia de Río Negro, que se conoció este fin de semana, que se había fugado del pre-egreso. Para decirlo de alguna manera, estamos con el doctor Gustavo Echenique Esteves. Bueno, doctor, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Qué se sabe de la situación? ¿Qué se puede cronicar desde el inicio hasta ahora? Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, como ya ustedes conocen, el domingo tomamos conocimiento de la situación de esta persona, este sujeto de apellido Parra, quien en hora de la tarde de ese mismo día se dio a la fuga o desertó del sistema de autodisciplina en el que se encontraba, motivo por el cual se tomaron todas las medidas para ubicar su paradero, lo que hoy, a pesar de que se han realizado distintos operativos y que la búsqueda ha sido incesante, todavía no ha arrojado resultados positivos. Igualmente estamos a la espera de que de un momento u otro haya alguna otra novedad. Doctor, ¿este sujeto estaba en situación de pre-egreso? Efectivamente, él estaba cumpliendo una condena de 7 años y se encontraba en la última etapa, él estaba en lo que se llama el régimen de autodisciplina, en el cual los internos están alojados en lugares donde existen pocas medidas de seguridad y una guardia mínima, porque precisamente lo que se espera es que ellos, como una modalidad para reinsertarse, comiencen a tener esta minimización de guardias y de controles para que vayan avanzando hacia la resocialización de una manera paulatina. Por supuesto que se dan casos como en este que no cumplen con la modalidad y se terminan desertando. Son oportunidades que ellos se pierden. Bueno, también un poco para conocer, porque hay mucho desconocimiento también al respecto, este autocontrol, esta situación de autocontrol, ¿cuántos son por allí los reclusos que están en esta condición y que, bueno, lamentablemente no aprovechan esta condición de regulación como ocurrió con este sujeto? Bueno, si usted me dice cuántos han desertado del sistema, la verdad que son bastante pocos. Desde que estoy, yo como juez de ejecución he tenido solamente dos casos y este es el segundo, pero... Como decías, ¿cuántas personas por allí pasan por esta circunstancia? No, no, pasan muchísimas, o sea, en realidad hay alojamiento para 40 personas, o sea que por eso siempre sostengo de que esto no es lo habitual, sino es lo extraordinario. No le falla el sistema, sino que la excepcionalidad. Exactamente, o sea que en realidad la mayoría, la gran mayoría cumple, son personas que precisamente aprovechan las circunstancias y la oportunidad que se les da para que estén en un régimen que podríamos llamar de privilegio en comparación con el contexto de encierro en el que se encuentran los demás. Y bueno, en estos casos no son aprovechados. Bueno, este no cumplimiento de esta etapa de resocialización, por decirlo de alguna manera, en el caso de que este sujeto se ha nuevamente aprendido, se complejice su situación judicial. Seguramente, seguramente tendrá que volver de nuevo al régimen cerrado y evaluaremos su situación, le daremos derecho a que se defienda, que justifique lo que él considera que tiene que justificar. Y bueno, una vez que opine el Ministerio Público, resolveremos en consecuencia. Pero sí, o sea, una vez que él sea habido, vamos a, tiene que evaluar el contexto de encierro. ¿Qué tareas desarrollan habitualmente estas personas que están atravesando esta situación? Bueno, las tareas que ellos desarrollan son las propias de todo el tratamiento, de verdad, simplemente que lo que se hace, se hace en un lugar externo, o sea, con otro ambiente donde ellos realizan tareas agrícolas, cuidado de animales, etcétera, etcétera, y que tienen un poco más de libertad. Pero las actividades son las mismas que se realizan dentro del establecimiento. Bueno, nos decía que se habían intensificado los controles, la búsqueda y había sido infructuosa. ¿Está librándose en algunas otras provincias, ya que es Oriundo del Río Negro, tiene familiares en algún otro lugar? Sí, 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 el pedido de captura es nacional. O sea que estamos aguardando que haya alguna novedad, porque en definitiva cualquier control que cruce o cualquier oportunidad que haya algún control por parte de las fuerzas de seguridad va a saltar, o lo van a encontrar. Así que bueno, esperamos que se dé pronto. Muchas gracias, muy amable. De nada, hasta luego. Bueno, Pauli, aún sin novedades entonces de esta persona de 42 años, este sujeto rionegrino que, como había tomado estado público el pasado domingo, se había fugado del sector de pregreso de nuestra unidad carcelaria allí en el sur de la ciudad. Muchísimas gracias, ya volvemos con ustedes. Muchas gracias, chicos, hasta luego. Abrazo grande, Pauli, muy amable.